La escuela es una jungla. ¿Segura que quieres ir luciendo así? ¿Qué? No era mi intención que cayeras. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Tenemos una hija trastornada. No tiene amigos. Es mío, entiéndelo. No tiene autoestima. Esta noche te lucirás. Yo lo puedo arreglar. Deja que yo me haga cargo. Confía en mí. Déjame estar ahí para ti. Sin que tú estés. Hola, reina de hielo. ¿Qué? ¿Ya no sirvo para bromas? Hola, papá. Estás muerta. No entiendo por qué lo haces. Autosuperación. Lo siento. Yo no, mamá. ¡Quiero salir ahora! Han pecado. Es hora de que los sepan. Mírame. Obsérvame. No mires. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!